¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Juan Raimundo de Petit Café. Bueno, te voy a preguntar, una, por el recibimiento de la gente independiente, después de los tres ciclos que tuviste aquí en el club. Y con respecto al partido, creo que Banfield fue el que estuvo un poquito más cerca, no dentro de un juego parejo, pero de contraataque, las situaciones más claras la generó Banfield. Y por último, sobre Alexis Maldonado, cómo es su estado en este momento. Bueno, primero es muy lindo volver al club, sí, donde uno trabajó y encontrar mucho respeto y mucho cariño de toda la gente en la cual trabajó todos los días con uno, los sutileros, los kinesiolos, el doctor, los jugadores que nos tocó dirigir. Así que en ese sentido, contento porque demuestra que uno ha trabajado con responsabilidad y con seriedad siempre. La segunda. Con respecto al juego parejo, Banfield estuvo más cerca. Sí, yo creo que manejaron mucho la pelota los centrales e independientes, no nos pudieron penetrar casi nunca. La jugada más peligrosa creo que fue una media distancia de Pérez, que él controla bien Cambeses. Después, otras jugadas peligrosas fueron anuladas por el Zay. Y creo que los dos mano a mano más claros, más allá de que él independiente tuvo mucho manejo de pelota, fueron la primera de Nacho González, de Nacho Rodríguez, y la segunda de Coronel, ¿no? Que pudieron definir el partido, sabíamos que en algún momento lo íbamos a encontrar abierto. No dejamos jugarlos entre líneas, que Independiente lo jugaba muy bien, y creo que fue un justo empate. ¿Y Maldonado? Y Maldonado tiene que ver con el médico, yo no. No tengo nada para cuidar. Julio Bacaba, buenas noches. Lucas Kipe para Cracks del Sur. Preguntarte, bueno, en base al rendimiento del equipo, como venía preguntando recién el colega y venía respondiendo vos, se juega la última fecha, la próxima fecha 14. Entonces, ¿cómo va a ser ese partido? ¿Cómo va a ir a buscarlo Banfield teniendo en cuenta que está cerca de un buen resultado y clasificarse? Con la posibilidad de clasificarnos. Tanto Independiente como nosotros en la fecha pasada nos liberamos de la posibilidad de seguir jugando por sumar puntos y jugar mirando la tabla de abajo. Hoy tratamos de sumar permanentemente para poder llegar a los play-offs. Esperemos poder lograrlo. Sabemos que tenemos un partido contra un equipo que está muy comprometido, que va a ser muy duro. Esperemos poder conseguir los tres puntos en casa. Para eso necesitamos todo el apoyo de la gente del hincha de Banfield. Sobre todo porque los muchachos se merecen una buena terminación de año por todo el esfuerzo que hicieron en este semestre, sabiendo que teníamos una empresa muy difícil por delante. Pero con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, lo pudieron lograr. Julio, acá a tu derecha, para ahí es bien. Mi pregunta está relacionada a lo que te consultaba el colega. Es un campeonato raro, cuanto mínimo. Igual un equipo como le pasó a Banfield, como le pasó a Independiente, como hoy le pasa a Colón. Que ganó y la semana que viene no sabe si pelea el descenso o si puede pelear por el campeonato. Estuve por seis meses así. Te quiero preguntar, ¿cómo se trabaja eso? Porque imagino que para tus colegas debe ser igual. Y si te gusta, en definitiva, más allá de que el año que viene va a cambiar y se va a jugar primero en la Copa de la Liga. Me parece lo más lógico ese cambio. Porque para declarar un descenso ahí, tiene que jugar contra todos. Y después ha sido duro. Nosotros logramos sostener un rendimiento en sumatoria de puntos que a veces parecía poco. Pero cada punto que sumamos era de suma importancia. Recién me venían comentando. En las trece fechas, en ocho terminamos en cero. Es importante para poderle dar confianza al equipo, al grupo de trabajo. Y cuando las cosas no salían como pensábamos o como queríamos, era transmitir tranquilidad. Más allá de que la ansiedad va por dentro, era transmitirle tranquilidad al grupo. Que teníamos que seguramente afinar algunas cosas para conseguir el objetivo. Y el esfuerzo del grupo ha sido mucho y muy importante. Tenemos muchos jugadores del club dentro de la formación inicial. Muchos jugadores del club dentro de los 23 convocados permanentemente. Y ese es el trabajo que estamos haciendo, tratar de afianzar. Tuvimos el primer objetivo que era sostener la categoría. Y vuelvo a decir que el grupo de jugadores hizo un gran esfuerzo. Y todo el premio se lo merecen ellos. Julio, buenas noches. Acá, ¿cómo estás? Maxi de Vita, Luz para Radio Ciudad Verado del segmento Deportes de VL. Seis goles solamente recibió Banfield en el campeonato. ¿Se sienten cada vez más firmes? ¿Y un equipo en el cual al rival se le hace bastante difícil llegar? Yo digo que no nos sentimos firmes. Estamos firmes. Sí, tenemos volantes que desdoblan permanentemente. Por eso, cuando me preguntaban del trámite del partido, decían que las dos o tres más claras pudieron estar en nuestros pies. Donde en algunos partidos aprovechamos esa posibilidad de definirlo. Hoy no pudimos reír. Y estuvo muy bien en la primera, en el primer tiempo de la etapa muy rápido a Nacho Rodríguez. Salió apresuradamente para tapar la entrada de Coronel. Y si hubiéramos estado un poquito más fino, ¿sí? Lo que pasa es que Independiente jugó bien, trató de abrir bien la pelota por los costados. Con buena dinámica, pero sabíamos que si cerrábamos los pases intermedios, le iba a costar penetrarnos y así fue el partido. Afortunadamente, creo que para los dos sacamos un punto importante que nos permite llegar a la última fecha con la expectativa de poder jugar los play-offs. Julio, buenas noches. Iván Levato para Rock and Gold. Bueno, no te pude ver la semana pasada. Felicidades por la permanencia. Gracias. Quiero hacerte dos preguntas. Una acerca del grupo y una acerca personal para vos. La del grupo, ¿de qué está hecho este plantel de Banfield? ¿De qué están hechos tus jugadores? Y la individual para vos, ¿te das un tiempo para disfrutar de lo que estás viviendo con Banfield? Porque la locura que vive el argentino del fútbol, pareciera que no hay tiempo para disfrutar de esto. Empiezo por el final. Nosotros, que estamos al mando de los equipos, tenemos que, como le decía antes, transmitir tranquilidad, tratar de buscar dentro del plantel con el cual uno cuenta las mejores alternativas para que el funcionamiento del equipo sea el mejor. Y creo que en el recorrido, teniendo en cuenta que nosotros entramos a mitad de camino, lo fuimos logrando, fuimos consiguiendo ese convencimiento para que, sobre todo en el día a día, pudiéramos hacer el máximo esfuerzo. Y desde ese convencimiento, desde esa predisposición de los jugadores, conseguimos esa estabilidad que nos permite hoy mirar con expectativas el futuro. Como te decía antes, con Coronel, nacido en el club, Quirón, nacido en el club, Canvese, nacido en el club, Remedy, nacido en el club, Álvarez, nacido en el club, Nacho Rodríguez, nacido en el club, Rivera, nacido en el club. O sea, estamos no solo trabajando para conseguir puntos y estabilidad, sino también en lo que Banfield necesita, que es la formación y la estabilidad de muchos de los jugadores. ¿Y de qué está hecho el plantel? ¿Qué está hecho? Nosotros, como te decía antes, entramos a mitad de camino, fuimos encontrando, buscando las mejores alternativas para cada posición, dándole confianza, seguridad, y esa seguridad y confianza la fueron aceptando y tomando los jugadores. Entonces, desde ese, yo valoro mucho el día a día, cosa que, viste, ahora los técnicos somos medio raros, no los dejamos ver a ustedes los entrenamientos. Los demás yo los dejo ver a todos. Y desde ese día a día, tratar de fortalecer las virtudes y minimizar los defectos que todo equipo tiene. Y los muchachos entendieron eso y están hechos de lo mejor que puede producir Banfield, de firmeza, de seguridad y de querer la camiseta. Buenas noches, Julio. Acaba Mateo Basuato para Minuto Deportivo de Radio Concepto, acá en el centro. Bueno, se dio el partido que esperabas, ¿y para qué sirve este punto? Para sumar, sirve para sumar. Hoy tenemos 20 puntos, tenemos la expectativa del último partido, que si creo que sumamos podemos estar en la disputa. Nosotros teníamos un final muy difícil, muy complicado, enfrentando a Colón, enfrentando a Independiente, enfrentando a Gignas y a tres equipos que estábamos en algún momento de esta Copa de la Liga complicadísimos con la sumatoria de puntos. Y aspirábamos a llegar a este final pensando en otra cosa. Afortunadamente lo pudimos hacer. Y sabiendo que veníamos de una cancha difícil contra un rival que viene entonado, que ha conseguido también muchos puntos y teníamos que en algún momento del partido protegernos. Sabíamos que si hacíamos el partido largo, íbamos a encontrar determinados espacios, nos los encontramos de casualidad en alguna de las jugadas que, que o el cruce de Báez o el cruce de Lazo lo impidieron, o la salida rápida de Rey, pero si no, hubiéramos conseguido un resultado altamente positivo haciendo o buscando el formato de juego que más nos convenía a nosotros. Gracias Julio, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.